¿Habéis visto qué variedad de Enos Naturalis diferentes? ¿No sabes cuál elegir? Quédatelos todos, dentro vídeo. Pues aquí podéis ver los cuatro Enos diferentes incluidos dentro de la gama Naturalis de Cunipic. Son Enos que se obtienen o están obtenidos del uso sostenible o con un uso sostenible del agua. ¿Por qué es importante? ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué hemos hecho este vídeo de Enos? Pues veréis, los Enos son la base de la alimentación de todos los herbívoros pequeños que conviven con nosotros en casa. Como los conejos, las cobayas, las chinchillas, los roedores de diferentes tipos como los hámster, gerbos, degús, todos basan su alimentación en el Eno. ¿Qué es el Eno? Si queremos hablar de qué es el Eno, el Eno no es más que hierba seca. Hierbas de diferentes tipos, secas y conservadas, empaquetadas, para que guarden en la mayor medida posible todas las propiedades. ¿Qué diferentes hay? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No hay ninguno que sea mejor o peor a otro dentro de estos Naturalis. Lo que es son diferentes. Y cada uno tiene una composición distinta de hierbas, por lo que aporta unas plantas distintas unos de otros. Aquí veis, por ejemplo, empezamos de la izquierda a la derecha con el Wild Hay. Este es un Eno salvaje de montaña. Seguro que ya me habéis visto viajando a los Pirineos donde se cultiva este tipo de Eno. Son enos que no están modificados o sembrados por el hombre, sino que son los enos salvajes de montaña que desde hace cientos de años se vienen cultivando y recolectando en estas tierras. Es un Eno, por tanto, multifloral, que crece salvaje. Son las plantas que crecen salvaje en los Pirineos. Bueno, pues continuamos con el Orchard Grass. Es uno de estos enos muy interesantes porque es el más palatable. Hay muchos conejos que son reticentes a entrar a comer Eno. Sobre todo los conejos a los que les habéis acostumbrado desde pequeñitos al pienso y no han probado nunca Eno. El Eno, como os he dicho muchas veces, es fundamental para el buen y correcto desgaste dental de la boca de los conejos. Sabéis, desde el 2015, que hay un estudio que dice que los conejos desgastan sus dientes gracias a movimientos que son laterales en la mandíbula. Esos movimientos laterales se consiguen cuando los conejos están masticando el Eno. Por tanto, es muy importante que coman Eno. ¿Cuál es el Eno que más les gusta? Pues el más palatable, el que mejor sabe. El que mejor sabe es este Orchard Grass. Es de los menos fibrosos precisamente porque es de los más apetitosos, es de los más suaves, de los más blanditos. Es una planta que se recolecta cada 20 días. Por tanto, se conserva de un modo muy verde, una hoja muy flexible y además un Eno que está muy rico. Es muy fresco y además les hemos incluido corteza o la piel de la manzana que también le da mucha palatabilidad. Es un Eno que le encanta comer, que les gusta muchísimo comer. Una vez que ya tenemos a los conejos comiendo Eno, podemos pasarles ya a comer otros Enos diferentes, como os hemos comentado. Aquí tenéis el de montaña, que es el más variado. Este es el más variado, se recolecta en montañas y además se enriquece con muchas flores. Es un Eno fibroso y multifloral porque se cultiva y se cosecha de las hierbas que normalmente crecen en la montaña. Y por último vamos a hablar del Eno Timothy. Es de una planta que es muy saludable, es muy recomendable sobre todo en animales mayores. ¿Por qué? Por sus bajísimos contenidos en calcio. Y puedes decir, si es interesante que tenga niveles altos. No, en conejos no. Los conejos necesitan muy bajos contenidos de calcio en su alimentación, sobre todo cuando son mayores. Porque tienen un sistema para captar calcio ya muy importante y muy interesante. Y el exceso de calcio les va a producir bastantes problemas a nivel de riñón. Por tanto, los conejitos y sobre todo los conejitos mayores, el Eno de Timothy, súper saludable. Además lleva caléndula, con propiedades regenerativas y antiinflamatorias. Así que os hago un pequeño repaso para terminar. El wild, el de montaña, el salvaje, es el más salvaje de todos. Enenos que se han cultivado sin mano del hombre durante cientos de años. El más rico, el que mejor sabe, aquí le tenéis el orchard grass. El de montaña, que es el más variado, enos de pradera multifloral. Y el timotí, el timotí es de esta planta que es muy saludable y muy recomendable para animales mayores. ¡Suscríbete al canal!